señores agarran un grupo de teteo clandestino un corillo de quililine ahí había amajado vamos a ver el videíto adiós Adiós. ¡Ay, no puede grisel! ¡Ay, no puede grisel! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡La gorra! ¡La gorra! ¡La gorra! ¡Güey! ¡Mami! ¡Quítale la gorra! ¡Mami! 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 ¡Que te lo tiran! ¡Eh! ¡Pues vamos grabando también! ¡Ves lo vamos coger! ¡Estamos grabando también papi! ¡Vamos acá! Los vecinos, los dos vecinos. ¡Ey, el vecino! ¡Ey, el vecino, por Dios! ¡Dale a Heidi! ¡Dale a Heidi! ¡Grisel! ¡Grisel! ¡Ey, Heidi! ¡Esta llave, traigan! ¡Ay, Grisel, no! ¡Arriba! ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¡El trabajo de todo el trabajo! ¡La llave de aquí es Génesis! ¡Ay, mi madre, ya es niña! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba del chino! ¡Y yo voy! ¡Y yo voy! En Villa Faro, en un villar, miembro de la dirección de Santo Domingo Oriental de la Policía, apresaron anoche a 22 personas al intervenir en una fiesta clandestina en el sector Los Trebrazos, del sector de Los Minas y en un villar en Villa Faro. Después del comienzo del toque de queda en ambas acciones, también los agentes policiales ocuparon varias motocicletas, tres vehículos, una pistola con su cargador, y buscan varios sujetos que salieron huyendo, especialmente donde se celebraba la fiesta clandestina. La primera intervención policial ocurrió en la calle Francisco Alberto Camaño de Ño, donde en el patio de una vivienda un grupo de personas celebraban una fiesta, luego de que sonara el kililín, siendo apresadas algunas de ellas y otras emprendieron la huida. Luego, en la calle José Cabrera de Villa Faro, los agentes intervinieron en el villar, el punto final. Aparece un programa, Villalona. El punto final, donde fueron apresadas 18 personas. El villar era operado a puerta cerrada después del toque de queda, con el propósito de no llamar la atención de las autoridades. Siempre hay una vida chismosa en el barrio. Varias motocicletas y tres vehículos fueron retenidos, mientras que las personas detenidas de ambas acciones policiales fueron entregadas a las autoridades policiales para los fines correspondientes. Los vehículos motocicletas están en el poder del medio ambiente. Ya ustedes saben, señores, miren. Entonces, a mí lo que me da es que no se quieren vacunar. Ellos no se quieren vacunar, pero están agrupados. En un bar, todo el que se deje vacunar se quedan aquí, que no dais romo para la gente vacunarse. Señores, no, deben tomar conciencia, esos dueños de esos lugares, porque si no se puede abrir. Usted está buscando más problemas. Buscando más problemas. Después que usted, porque ahora es sometido, ahora no es multa, ahora es peor, hay un trote con un juez. Si hay 100 presos y tú lees 101, ya tú sabes. Lo que tienes que esperar es para que ese juez te vea. Y si el juez no le cocinan lo que hay querido en su casa, ya tú sabes. Ya tú sabes cómo es. Por ahí María se va, como dice el dicho. Pero esto ya, a un año de empezar la pandemia, yo creo que esto es, todavía es. Hay gente con cojones, trancados. Es una marquesina. Está bien que es un villar, porque eso parece una marquesina. Trancado. ¿Eh? No, no, o sea, que yo no. Como artista, no, como artista, yo lo hago como artista. Sí, con el kililín, ahí hasta en bachata lo cantamos, ¿eh? Señores, miren, y salen gente, y son mucha gente, vialona, con una alegría, diciendo adiós, como que es una pasarela. O sea, yo estoy diciendo, vuelvo y lo repito, con el mundo se acabe, va a empezar por aquí, va a terminar aquí también. Eso no que diga, porque este país lo tiene todo. Todo, todo lo tiene este país. Y miren esa gente, Dios mío. Todavía la policía tiene que estar cogiendo lucha con esta gente. Bebiendo, vuelto loco. Ya te salgo, la gente pone... No, entonces, el presidente es malo, porque o sea, que como quiera es. Si lo suelta a todos, maurito, se murió en 20. El culpable, el culpable es el presidente. Y de una vez, si sueltan uno, sueltan dos. Eso es así. Yo conozco personas, yo conozco personas que duermen el día entero y salen a las 9 y 40 por ahí. Tengo hambre, llevo una vuelta allí, tengo hambre, me dijo uno a las 9 y 40. Y yo y no agarrarte por ahí y metete 15 días. Porque hay gente loca. Ellos, hay gente loca. Señoras y señores, vamos a dar unas pausas y retornamos con más informaciones en tu programa Los Osobrosos. ¡Vamos!